La dificultad es claramente escuchar a una comunidad tan grande, escuchar y darle a esa comunidad tan grande lo que quiere. Cuando haces una campaña más dirigida a un público o a otro, vas segmentando lo que quieres contar de una manera o de otra, pero en las redes están todos los públicos. Entonces es muy difícil adecuar el mensaje, adecuar la estrategia a un público que es tan grande que no llegas a conocerlo como muy de cerca. Es más complicado. Sería el gran y sobre todo el tiempo y la dedicación que requiere una comunidad tan potente. Para mí el mayor éxito y yo creo para Greenpeace ha sido la campaña de KitKat, que la cuento siempre y hoy la contaré también. Y bueno, ahora mismo tenemos las 5 millones de firmas para salvar el Ártico. Creo que es otro gran reto de movilización de mega-communities en todo el mundo, porque es una campaña internacional. Es un reto enorme. Yo creo que tiene un sentido, por supuesto, como voy a decir yo, pero está muy, muy relacionado con las actividades offline. Nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo que si no tienes una buena y grande actividad offline, lo online está ahí, pero no tiene tanta potencia. A no ser que tengas algo muy viral, que se mueva fácil y tal. Si quieres lanzar una campaña tienes que estar en la calle también. Bueno, la realidad es que nosotros estamos como luchando contra los grandes, a los que tienen más dinero y los que tienen más recursos. Entonces constantemente tenemos crisis de reputación en nuestras redes. Constantemente tenemos que estar luchando con trolls, con gente que está profesionalizada para meter mensajes contrarios, el lobby nuclear, los transgénicos, hay mucho dinero detrás. Entonces esto es una lucha constante con gestión de crisis y me parece un reto espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!